Toda aquella empresa privada o dependencia que rompa el pavimento con cualquier motivo deberá dejarlo en buenas condiciones una vez que haya concluido de realizar sus respectivos trabajos. Así se propone en una iniciativa presentada por el diputado panista Juan Quiñones Ruiz. Cada vez que se rompa el pavimento, pues se repare con la normatividad correspondiente, sobre todo que en épocas, por ejemplo, de lluvias no se rompa el pavimento porque cuando se repara, pues se saturan las bases hidráulicas y luego cuando viene en época de sequías hay contracciones diferentes de las bases que están saturadas con exceso de humedad con las que no. Entonces vienen en un momento contracciones en forma diferente y luego, luego viene primero una diferencia de niveles y posteriormente aparecen los baches. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Pero sobre todo lo que queremos es evitar al máximo que se rompa el pavimento, que se haga la planeación correspondiente, tanto a través de la dirección de obras públicas municipales, desde luego de desarrollo urbano, de aguas del municipio, pero también la introducción de fibra óptica, de telefonía, de electrificación por piso, que se haga con la previsión correspondiente y si no, por lo menos que se dejen las ducterías correspondientes también para evitar el rompimiento del pavimento.